Para ejecutar las migraciones, entonces vamos a ejecutar nuevamente un comando de phpArtisan, que de hecho ya lo habíamos utilizado al principio, que se llama migrate. Y vemos cómo automáticamente se fue una por una ejecutando esas migraciones, las que hacían falta. Si en algún momento surge un error, de hecho es muy común que surjan errores en las migraciones o inclusive en los seeds, yo puedo eliminar toda la estructura de la base de datos y volverla a crear. Esto solo funciona en Laravel 5.5. Este comando que se llama migrate fresh borra completamente la base de datos y la vuelve y la crea. Fijémonos entonces cómo ya creó la tabla user porque antes estaba creada, entonces aquí la ignoró. Pero como yo primero borré y luego creé todo, entonces pues él simplemente fue y la creó de nuevo desde cero. En Laravel 5.4 y anteriores se utilizaba refresh, pero el problema con refresh era que él no borraba toda la estructura de la base de datos, sino que se devolvía una por una. Deshacía las migraciones una a una. Y a veces no se alcanzaba a registrar una migración que se había ejecutado y él intentaba entonces eliminar una tabla que no existía, etc. Entonces surgían una serie de problemas que no eran muy agradables y por suerte a partir de Laravel 5.5 surgió este comando fresh que fue casi que un reemplazo absoluto al método, al comando refresh para evitar justamente esas problemáticas. Cuando yo ejecuto esto, nuevamente se borra toda la estructura de las tablas y se crea de cero una por una, ejecutando nuevamente en orden. User, password, product, transaction, category y la tabla pivote que tenemos al final. Ya tenemos entonces las tablas pivote, cada una de las migraciones, tenemos todas estas estructuras creadas y ya con eso podríamos dar por finalizada la creación de toda la estructura. ¿Qué es lo que nos queda faltando? Pues justamente implementarla. Ya podemos llegar a decir cuáles son los atributos de cada una de estas migraciones, es decir, que un usuario como tenemos aquí, tiene un email, tiene una contraseña, tiene un nombre, etc. Que un producto tiene título, tiene descripción, tiene precio, tiene cantidad, tiene un estado, etc. Pero eso ya, por cuestiones de tiempo, por supuesto, deberíamos dejarlo entonces para la siguiente clase. Bien, tengo una preguntilla por aquí. Si tengo datos en una tabla de Coroll Migration. ¿No se pierde esa información? Claro. Justamente, bueno, depende. Si la migración ya se ejecutó y la tabla se creó, Laravel lo va a saber y Laravel no va a intentar crear esa migración de nuevo. Fijémonos que, por ejemplo, yo en este punto ya tengo todas las migraciones creadas. Entonces, yo utilizo únicamente Migrate, sin nada más. Es decir, nada por migrar. Es decir, ya todas las tablas se migraron. Es decir, todas las tablas quedaron intactas. Si yo tengo información al interior de ellas, van a quedar intocadas, intocables. Pero, si yo utilizo Fresh o inclusive Refresh, el IC se va a ir borrando una por una. Y, por supuesto, si se borra la tabla, se borran los datos. Normalmente, en producción, este tipo de comandos no deberían ejecutarse, a menos que ya se hayan hecho los correspondientes respaldos. Y, pues, sea algo que debemos ejecutar, pues, por una razón de fuerza mayor. En producción, esto, pues, es un caso de uno en un millón. Ya en desarrollo, pues, nosotros vamos a estar constantemente tumbando y recreando la base de datos. Si necesitamos hacer adaptaciones, si necesitamos agregar datos, si necesitamos cambiar los tipos, etcétera. Vamos a estar constantemente quitando y volviendo a agregar migraciones. Gracias por ver el video.